Cultivo de tomate en lana de roca En los sistemas de cultivo sin suelo en lana de roca podemos conseguir muy buenas producciones con aguas buenas y buenas producciones con aguas mediocres, lo que explica que sea en el cultivo del tomate donde han encontrado su mayor aceptación y mayor difusión. Murcia y Almería son las zonas de España donde mayor importancia han adquirido el cultivo en lana de roca de tomate. Desde un punto de vista químico, la lana de roca es un material inerte y se trata de un sustrato sin poder tampón, que exige un perfecto manejo de la solución nutritiva. Su capacidad de retención de agua depende estrechamente del expresor y la disposición de la fibra. Las tablas que normalmente se utilizan tienen una disposición de fibras horizontales y crepadas. En las bandejas de demanda se coloca una manta por debajo de la tabla para poder absorber agua en días calurosos. Los tacos que más se suelen utilizar son de 7,5 cm de lado. Estuvimos visitando una finca cuya plantación se realizó a finales de octubre, con dos plantas por taco y cuatro plantas por tabla. Hubo unos meses de noviembre y diciembre con mucha falta de luz, no obstante, el cuaje lo ha hecho perfectamente. Debido a esa falta de luz, las hojas de la parte de abajo se presentan más arrugadas, pero no han tenido problemas de enfermedades. En un cultivo hidropónico es muy importante el manejo, riego y desdrenaje para que no haya acumulaciones de sal. El marco de plantación de los goteros es 2 metros por 0,40, lo que equivale a unas 15.000 plantas por hectárea. Haciéndolo entuturado en V, sostiene mayor radiación por planta y mayores calibres de frutos. Los ramilletes que han cuajado una vez que pasaron las épocas de lluvia se ven con un color mucho mejor que los primeros ramilletes que han tenido mucha decoloración o blotchi, provocado por el exceso de humedad. La siembra de las semillas de tomate se realiza en bandejas con vermiculita o en pequeños tacos de lana de roca. El sustrato debe estar bastante humedecido y debe permanecer unos días en la cámara de germinación. Una vez germinada la planta, se procede al repicado a tacos de lana de roca saturado de agua a la altura de los cotiledones del tomate. Se rellena con vermiculita y se procede a dar un riego con solución nutritiva. Los tacos tienen mayor densidad de fibras que las tablas para poder realizar agujeros perfectos. Poseen ranuras en la parte inferior para facilitar el drenaje y pueden ser de distintos tamaños y con envolturas de papel o desnudos. Los tacos sin estas fundas tienen la ventaja de que podemos colocar la piqueta donde queramos y el taco se airea más con lo que evitamos problemas de cuello en la planta. El taco más utilizado es el de 7,5, el cual una vez repicada la planta de tomate, procedemos a dar un riego en el semillero antes de llevarlo a la finca. El momento idóneo para el trasplante es cuando las raíces de tomate empiezan a aparecer por la parte inferior del taco. Posteriormente nos trasladamos a otra finca con tomate en ramo, puesta a mediados de septiembre, con dos plantas por taco y seis plantas por tabla. Se han cruzado las plantas de dos líneos para darle más ciclo a la planta. El cultivo ha sido bastante bien con un calibre de fruto MG con seis ramos que ya han cogido y con una producción bastante alta. El entutorado se ha hecho en línea pareada en V que nos encontramos con un problema cuando llegamos a la parte alta, ya que se forma una masa foliar bastante fuerte. Se aconseja que en el invernadero haya un 1% de pendiente para facilitar los drenajes de la tabla. Antes de colocar los tacos con las plantas de tomate, realizamos en las tablas los agujeros de siembra con moldes de calor o con una cuchilla. Se riegan y las dejamos un par de días para que la tabla coja bien humedad. Por último colocamos el taco en la tabla y pinchamos la piqueta de tal forma que ponga en contacto el taco con la tabla. No se debe colocar la piqueta excesivamente cerca de la planta de tomate, ya que el calentamiento del agua podría dañar la planta. Los tacos con la planta de tomate se colocan en sitios distintos a los tacos del anterior cultivo, debido a que la zona será más limpia y se favorece el movimiento transversal del agua en la tabla, ya que en el anterior caso en agua bajaría rápidamente. Un detalle importante a fijarse en esta fase es que la disposición de la fibra en los tacos es vertical para favorecer un rápido crecimiento de las raíces en estos, mientras que la disposición de la fibra en los tablas es horizontal para favorecer el movimiento horizontal del agua. La siguiente fase es abrir los drenajes, que se pueden hacer al filo de la tabla en forma de T o mejor aún, en la punta de la tabla, ya que podemos cerrar esta con mayor facilidad que en el anterior caso y volver a saturar en caso de que tengamos algún tipo de problema. Actualmente se están colocando unos clips en los racimos de tomate cultivados en lana de roca, lo que favorece la sujeción de estos a la planta. La poda del tomate se realiza a un solo tallo principal destallando los laterales. Normalmente se suprimen las hojas basales conforme va envejeciendo la planta, pero esta técnica tiene algún inconveniente como estuvimos conociendo. Hay agricultores que piensan que quitando hojas el tomate madura antes, pero se aconseja no quitar excesivamente hojas, debido a que en años con muy poca luz nos puede llevar a carencias nutricionales, ya que no nos podemos olvidar que la fotosíntesis está relacionada con la superficie de hoja. De esta forma vimos como incluso ramos que estaban tapados por las hojas en la parte alta de la planta estaban madurando perfectamente. Es más, el limpiar las hojas en periodos de frío puede provocar botritis a nivel de tronco. Otro aspecto muy importante del cultivo del tomate en lana de roca son las bandejas de demanda, que pueden ser de distintos tipos como agujas o por demanda inteligente. Es también obligado disponer de una pequeña jarra donde podamos medir las distintas conductividades y el pH del agua drenada. La utilización de abejorros para la polinización en tomate está resultando muy eficaz por ser activo a temperaturas muy bajas, menores que las que requiere la abeja común, ser más parejos en la polinización de las plantas y por la capacidad que tienen de reconocer las flores polinizadas. Las concentraciones de absorción de los distintos elementos nutritivos no son constantes en el cultivo de tomate en lana de roca y varían en función de las fases de la planta y de las condiciones climáticas. Así, en la primera parte del ciclo del tomate, predomina la fase vegetativa de rápido crecimiento y el consumo de nitrógeno es muy alto. Con la entrada de la fructificación, el consumo de nitrógeno baja y aumenta el potasio, para llegar a un equilibrio sostenido a partir del comienzo de la recolección, que prácticamente se mantiene hasta el final. La calidad del agua tiene también una gran influencia en el diseño de la solución nutritiva. Cuanto más salina es el agua, mayor es el porcentaje de drenaje que necesitaremos. La principal fisiopatía en los tomates cultivados en lana de roca es la podredumbre apical ocasionada por carencias puntuales de calcio, sobre todo cuando el sustrato alcanza grandes temperaturas. Otros elementos, como el fósforo o el magnesio, suelen aparecer a niveles de carencia cuando las temperaturas descienden excesivamente, en época fría. Así, se ven las clásicas pigmentaciones violetas en las hojas jóvenes por carencia de fósforo, o clorosis internerviales en las hojas adultas por carencia de magnesio. La carencia de potasio afecta a la coloración del fruto, el cual muestra zonas verdes que amarillean en lugar de enrojacer. Es lo que se denomina blotch y se suele dar en cultivos con gran cantidad de frutos. El rajado del fruto también es un problema común, ocasionado por un cambio brusco de la conductividad eléctrica en las raíces. Posteriormente, los trasladamos a otra finca donde ya se está despuntando y se hizo una plantación más densa porque el arranque estaba previsto para el mes de mayo. Está ahora mismo en el séptimo ramo. Era una planta que se puso a mediados de diciembre y venía ya con un crecimiento avanzado. Es un tomate para verde o gordo y a partir de este momento es cuando se va a empezar a ver el tomate realmente, porque en los primeros ramos se nota incluso el frío, con lo que le sale la tetilla que denominan los agricultores que en los cuajes de más arriba estaba disminuyendo. Hay unas 22.000 plantas por hectárea y el cultivo va perfectamente. El cultivo en lana de roca de tomate ha demostrado ser un sistema factible, seguro, rentable y altamente productivo. Por eso, desde el inicio de su utilización en Dinamarca, la superficie cultivada con lana de roca se ha ido extendiendo a otras partes del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!